Devocional Diario de E.M. Bones El Poder de la Oración Oración que llega lejos Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan Salmo 119.2 Las personas piadosas son quienes se entregan por completo en la oración La oración llega lejos en su influencia y en sus efectos misericordiosos Es un tema intenso y profundo que trata de Dios y de sus planes y propósitos Y que requiere personas íntegras de corazón para su realización Ningún esfuerzo a medias y débil bastará para esta tarea celestial tan importante La persona en su totalidad debe participar en el asunto de orar Que afecta poderosamente los caracteres y los destinos de quienes oran Querido Señor Dios Cuando oro sé que no basta un esfuerzo a medias y débil Por favor ayúdame a rendir todo de mí a ti en oración Amén